Otra de las cosas positivas que se están llevando a cabo en Michoacán, el diputado local Norberto Martínez puso en marcha tres túneles sanitizantes con ráfagas de ozono en seco, los cuales operan como una medida básica de prevención para los elementos de seguridad pública, protección civil, personal médico y ciudadanos, el cual se puede utilizar de manera gratuita. El legislador dio a conocer que se puso en operación el túnel desinfectante en los municipios de Hidalgo, Irimbo y también ya quedó instalado en Sinapecuaro. Luego también habrá un túnel en Queréndaro. Todos estos municipios que deben ser atendidos, por decirlo de alguna manera, por el diputado Tony Martínez, pues forman parte de su distrito. El legislador explicó que el túnel desinfectante contiene ráfagas de ozono en seco, espacio que funciona como una medida básica, como ya se lo expliqué. Estos túneles desinfectantes se implementa una tecnología única. Gracias al ozono en seco se eliminan bacterias y virus. Esto no disperse el virus, o sea, no se hace un regadero, tampoco rocía ninguna solución y es diferente a cualquier otro túnel o arco sanitizante, ya que las personas que hacen uso del mismo se desinfectan al instante al pasar y entrar en contacto con el ozono. ¡Gracias!